El Talismán de la Plata Miércoles 16 Todos los días son días de renovación Para renovar nuestra esperanza Porque Dios en su infinita misericordia Está renovando nuestra licencia de vivir Y de caminar rumbo hacia la felicidad Y la felicidad es seguir las señas del Señor El Señor te señala Y te está señalando Que para ti viene un futuro Si echas hacia adelante Si no retrocedes en la búsqueda De la felicidad del Espíritu Hoy alabaremos porque hay cambios Pero no cambian nuestro programa Hay cambios que tienen que darse en la vida Pero nunca cambiará nuestra fe Nunca cambiará nuestro agradecimiento A Jesús, José y María En especial hoy El día de la Virgen del Jordán De Pereira Porque elaboro este programa No como un profesor Sino como un hermano en la fe Porque allí He solicitado la intervención divina de ella A María Auxiliadora Que también está allí En la imagen De la Virgen Santísima y Milagrosa Nuestra Señora del Jordán Ahí están El poder también de María Y la Virgen del Carmen Está allá, está aquí Ella está en todas partes Y está con nosotros A donde quiera que vayamos Ella es corredentora Ella es infinita Y inmensamente milagrosa Y es de eso Igual que su Hijo Inmensamente generosa Y recurrimos a la generosidad Inmensa que tiene el Espíritu Santo Para escoger a San José Como esposo Casto Y ejemplar Modelo de conducta De dignidad De creencia De fe De aceptación De la fe en Dios Por eso le concedió Ese poder De ser el Santo Que hace posible Lo imposible Ya estaremos celebrando Esta semana Creo el viernes Dieciséis Es el viernes diecinueve Este programa Ah, es que hoy es miércoles dieciséis Entonces sí Creo que es para el viernes dieciocho Viernes dieciocho Si es día de San José Es el sábado diecinueve Ah, el sábado diecinueve Día de San José Ustedes dirán No es que le tiene mucha fe Correcto, sí Pero yo le tengo Esto para las fechas Y obviamente Que es que yo lo tengo Para todas las fechas Para mí San José No tiene fecha Ni Dios Ni la Virgen Ahí están conmigo Pero la celebramos En comunión Y en unión de todos Porque Entre juntos Alabamos Le bendecimos Y esto es una alabanza De gratitud al Señor Por todo lo que La Virgen Le ha pedido Que haga por nosotros Porque lo ha hecho muy bien Me refiero a aquellas personas Que están en España Aquellas personas Que están en cualquier lugar Del mundo En Estados Unidos Que estuvieron aquí En esta oficina Madres angustiadas Con el dolor De un corazón palpitante De necesidades Y de urgencias Que se estaban Envejeciendo Muriendo Espiritualmente Y estaban pasando Tremendas crisis Económicas Y el Espíritu Santo Aflora en mis consultas En mis palabras En mis productos Y el producido final De eso Lo hacen ellos La corte celestial Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Hoy nos entregaremos A la Virgen Santísima En ella está puesta La Patria El corazón De los empleados Y las necesidades Del pueblo En ella Y en el Espíritu Santo En San José En el Niño Jesús En San José En el Cielo En todos los santos A dificultades Que le espera El mundo Entero Situaciones difíciles Que tendremos Que vivir Momentos Para aprender Para surgir O para sucumbir Víctimas No de las inclemencias Del tiempo Sino de las inclemencias De nuestras propias Acciones Porque a veces Somos inclementes Actuando sin inclemencia Ante los necesitados Gobernantes Y muchas personas Que no Se cansan De ver Subir A sus semejantes Si siembran La discordia El odio Las separaciones La maldad La enfermedad La tristeza La escasez La soledad La penumbra Y el silencio Que alcanza A percibirse El latir De muchos corazones Desesperados Por las necesidades Casi que en estados De hambre Escaseando el pan La comprensión La hospitalidad Y la generosidad Hoy nos ponemos En manos De la corte celestial Con esa patrona Con esa intercesora Con esa medianera Entre Dios Y los hombres Que es la santísima Virgen del Jordán Y yo Le doy gracias Sinceras De todo corazón A los que se dejaron Guiar Y se están dejando guiar Y están recibiendo La luz renovadora Del camino Que se despeja Mostrando unos Horizontes Insospechados Que dibujan La felicidad Que embarga A las personas Que primeramente Y por sobre todo Ponemos Nuestra fe En Dios Confiamos Confiamos el uno Y al otro Y actuamos Según Para hacer crecer Esa confianza Que hay Entre los hijos De Dios Entre quienes Queremos el progreso Yo soy uno de esos Usted es uno de esos Que también ha querido ayudar Déjense Invitar Para que Le oremos A la Virgen del Jordán Que aumentará Nuestro deseo De servicio De amor De respeto De cariño De solidaridad De fraternidad De buenos deseos Para todo el mundo Inmediatamente Verán ustedes El milagro Que sucederá En sus vidas No se hará esperar Porque Dios Premia Estas conductas Y los premios De Dios No son comparados Con un valor Para quienes Sabemos apreciar Lo cuantioso Lo valioso Que es sentirse Con Dios Intentando cada día Poder acercarnos A Él Porque estamos En la búsqueda De Dios De su perdón Pero también Estamos buscando La manera De que se nos Perdone Borrando Con actitudes De corosas Nuestros equivocados Actos Del pasado Y ese es El hombre Que podría decirse Libre De Dios Porque el que Se está con Dios Y ora Y reza Y se arrodilla Pero no perdona Sino que condena Maldice Está con Dios Pero no está libre Porque Dios Libra Al que está libre Pero si hay Pero si hay Condena Dios perdona Al condenado Pero hay que llegar Y no pedir El perdón Sino Merecer El perdón Ahí vamos En búsqueda De ese perdón Hagan obras De caridad Ayuden A los que no tienen Ayúden A los que no tienen A los que no tienen A los que no tienen Ayúden Ayudémonos Pidamos por la paz Del mundo Por nuestro trabajo Claro Que no falte El pan El techo Los labores La laboriosidad El entendimiento El progreso En todos En todos los campos De la vida Porque no podemos Desear solo Ventura Paz Y prosperidad Para nosotros Y que el resto Sufran y padezcan Sino Para todos De igual manera Como Dios Quiere Que se viva Cada uno Respetando A sus semejantes Esto no son Preceptos Solamente De una psicología Refinada Pura Franca Y sincera Sino que esto Es el efecto De la creencia En el Señor Que produce Brillante Estado mental Y con un brillante Estado mental Se logra El acercamiento A esos propósitos Deseo De trabajo De lucha De amor De agradecimiento Y gratitud Que le elevamos A Dios En esta mañana En que consagramos Nuestros negocios Nuestros bolsillos Magnetices En los bolsillos Su corazón Si está afectado Tóqueselo En esta mañana Que la Virgen Me preparó Para alabar Al Señor Mostrándome De esa manera Como Sus milagros Quedan Palpables En mi vista Viendo como Las personas Están saliendo Adelante Como llaman A agradecerme Como dicen Que rico Volverlo a escuchar Que rico Que me lo mencionaron Y volví a saber De usted Y esas personas Que vienen aquí Que han venido Y que seguirán Viniendo Y que allá Están Posiblemente En sus hogares Recibiendo hoy Una descarga Positiva De energía Sideral Pero más que todo Espiritual En el nombre De la Virgen María El Espíritu Santo San José La Sagrada Familia Y todos los santos De la Corte Celestial Les doy la bienvenida E invito Para que se preparen Todos Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Libra Virgo Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Pisces Inclinen sus cabezas Ante la ciencia Astrológica Inclínenlas Hoy Ante la oración Porque no sólo De pan vive el hombre No sólo De los grandes misterios Se alimenta La buena suerte Sino del principal Acto Que es el que Enriquece El corazón humano Que es la caridad Por el prójimo Que es el Comprender El sufrimiento De los demás Que es entender El dolor Del enfermo El grito Del que llora Amarrado A las cadenas Del vicio Llámese alcohol Marihuana Bazuco Lo que quiera Llámese Adicciones Llámese Independencias Pero también Hay gritos De mujeres De mujeres abandonadas Hechizos Hechizos Embrujo O maleficio Que en cualquier Momento Cualquier Salvaje Se haya Infectado El corazón Y el alma Causando la desgracia A sus seres queridos A través de las Artimañas De la Vulgar Absurda Pero temible Hechicería Librenos Librenos El Señor De la Brujería De la Hechicería De la Peste De las Epidemias Pero también Del veneno Ponzoñoso De las Lenguas De los Envidiosos De los Detractores De los que Se meten En vidas Ajenas De los Que Hablan Por Hablar Y Bendiga El Señor La Mente De los Que Oran Y Agradecen Al Señor El pan De cada Día Y Que Con Honradeza Y dignidad Se ganan El pan De cada Día Y Que Dan De Beber Y Que Comprenden Y Que Quisieran Y A veces No Tienen Pero Los Buenos Deseos También Cuentan Es Que Estamos Hablando Del Alma Del Espíritu Eso Se Mantiene También Cuando Uno Tiene Buenos Deseos Por Los Demás También Nos Alimenta Y Una Persona Que Así Actúe Y Así Piensa No Le Podrá Faltar Nada Porque Permanecerá Cerca De Dios El Que Está Cerca De Dios No Le Faltará Nada Porque Cerca De Dios Es Abundancia Perdón Comprensión En Abundancia Amor Y Perdón En Abundancia Y Recibir Abundantes Bendiciones Porque Nos Bendice Con Abundantes Bondades Diarias Sino También Porque Nos Bendice Y Nos Seguirá Bendiciendo Por La Alabanza Por La Gloria Y Por El Honor Que Le Rendimos A Él Porque Suyo Es El Reino El Poder Y La Gloria Y Por La Gloria De Dios La Vida Suya Cambiará Miren El Vacito Con El Agua Concéntrese Tómese Una Pausa Breve Respiren Un Poco Y Concéntrese En La Petición A La Virgen María Madre De Dios Y Madre De Todos Los Santos Señora Y Abogada Nuestra En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Daber Urbay El Magnífico Es Un Cúmulo De Sabiduría Daber Urbay Es Tu Consejero Espiritual Honesto Daber Urbay El Mentalista Mundialmente Reconocido Como El Mejor Reporte De Seguidores De Países Europeos Hablan De La Efectividad De Daber Urbay El Estudio La Consagración Al Ser Humano Dan El Poder A Daber Urbay Daber El Magnífico Daber Urbay Daber Urbay Dabere Urbay Queridas Hermanas Y queridos Hermanos En la Ciencia Y en La Fe La Fe Mueve Montañas No Me Tengan Fe Hoy Para Nada No Piensen En Daber Urbay Piensen Que Daber Urbay Se Está Diciendo Bajo Este Árbol Frondoso De Amor Al Señor Que Es El Corazón De La Virgen María Y De Su Santísimo Padre Putativo San José Patrono De Los Hogares Que Es El Laborioso Hombre Colombiano Que Representa A Las Mujeres Valientes De Mi Tierra Colombiana La Virgen Del Jordán Si Que Representa A Las Mujeres De Esta Región Hermosa Del País Con Corazón De Creyentes Pidan Y No Se Cansen De Pedir Que Dios Tiene Mucho Para Darnos Y Nosotros Tenemos Mucho Que Agradecerle Al Señor No Solamente El Acomedido Come De Lo Que Está Escondido Sino También El Agradecido Se Le Tiene Algo Muy Escondido Al Que Agradece Dios Le Agradece Porque Nadie Como Dios Para Agradecer Nuestras Buenas Acciones Cuando Ayudamos A sus Pobres A sus Pobres Enfermos A A A A A Alcohólicos A A las Madres Abandonadas Cuando Le Colaboramos A esa Persona Para Que Pueda Trabajar No Cuando Deseamos Que Esa Persona No Pueda Trabajar No Cuando Deseamos Que Esa Gente De Al Frente Viva Mal O Que Esa Familia O Que Este Primo Mío Este Comiendo Con Dificultad Pues Por No Decir Cosas Irreverentes La Persona No Puede Pensar En Que Está En El Éxito Que Va Hacia El Éxito Sino Al Fracaso Porque Mal Que No Quieras Para Ti No Lo Quieras Para Nadie Porque Es Infalible Verdad Que Con A Vara Que Mides Medido También Serás No Te Metas En Chismes No Señales A Otro No Estés Buscando Por Allí Por Acá Vive Tu Vida Vive Y Deja Vivir Y El Señor Te Bendecirá Vive Tu Vida Dentro De Una Actitud De Amor Primeramente A Dios Obviamente Que Dios Manda A Oír De Los Vicios La Fe Pero La Verdad Cuando Tú Vives Moderadamente No Tiene Nada Que Ver Diviértete Recréate Sanamente Porque Dios Es Recreación Y Hablan Unas Situaciones Tan Difíciles Como La Estas De Divierte Si es Que Le Puede Quedar Alguien Algo Para Divertirse En Estas Situaciones Caóticas Y Precarias En La Cual Está Sumida La Humanidad Entera Si Claro Que Es Difícil Pero Para El Que No Quiere Porque Tiempos Difíciles No Existirán Para La Persona Que Busca Que Recursista Y el Mejor Recurso De Nuestras Vidas Es Dios Y Por ende La Virgen María Y Todos Los Santos Ellos Le Ayudarán Con Ese Chance Hoy Concéntrese Yo No sé Por qué Se Lo Digo Gracias A Las Personas Que Me Han Recomendado Muchas Gracias Muchas Gracias A Esas Personas Que Dan Testimonio De Mi De Mi Programa De Mis Acciones De Mi Voluntad De Mi Exactitud Dios Les Pague Dios Les Bendiga Dios Les Pague Con Creces Y Dios Les Pague Hoy Demostrándole Que Nada Es Imposible Para El Que Tiene Fe Finalmente Ya Para Faltan Unos Minuticos Vamos A Consagrarnos En la Oración Pidamos Al Señor A Través De La Santísima Virgen María Por Favor Hoy Estamos Alabando A La Virgen Del Jordán Don Carlos Andrés Me Puede Por Favor Facilitar Hermosas Imágenes Pero No De Tiempo Total Sino Brevemente Y Yo Le Agradezco Infinitamente Madre De Todos Los Hombres Primero Que Todo Te Damos Gracias Porque Intercedes Por Nosotros Y Porque Nunca Nos Dejes Por Más Que Nosotros Hayamos Querido Alejarnos De Ti Nunca Nos Dejas Cuando Nosotros Te Hemos Dejado Eres La Madre Que No Se Cansa De Esperar Madre Cariñosa Madre Honrada Madres Colombianas Que Tienen Problemas Con Sus Hijos Con Sus Esposos Con Su Propia Salud Con Sus Propias Vidas Con Su Su La Sagrada Familia En El Tiempo De San José Órenle Pídanle Ofrezcanle Acción De Gracias Hagan De Las Tardes De Las Noches Y De Las Mañanas En Sus Hogares Una Fiesta Con Una Taza De Agua Panela Se Puede Honren Y Bendigan A Dios Y Nada Les Faltará Porque Realmente Cuando El Hombre O La Persona O El Mundo Le Da La Espalda A Dios Que No Podrá Suceder Y En Este Momento Quiero Decirle Que Muchas Desgracias Que Vienen Es Porque El Hombre Le Ha Dado La Espalda A Dios Y No Voy A Decir Que Tienen Que Acabar Con Nosotros O Que Nos Servimos Si Pero No Hacemos Todo Que Tal Que Tal Que Tal Que Tu Fueras Enemigo De Dios Que Odiaras Que Desearas El Mal Que Desearas Matar Como Es El Que Quiere Ayudar No Es El Que Quiere Morir Que El Que Quiere Morir Sus Razones Tendrá El Que Quiere Vivir Sus Valores Tendrá Viva Feliz Amando Al Señor Amelo Mucho O Poco Que Tiene Amelo Porque Perdemos La Riqueza De La Gratitud Al Olvidar Al Olvidarnos Constantemente De Lo Que Tenemos De La Vida De Los Ojos De Las Manos De Los Pies Del Agua Del Aire De La Lluvia Del Sol De La Tempestad Del Relámpago De La Candela Que Tal Que No Existiera Nada De Eso Te Agradecemos Señor Una Vez Más Que A Través De La Santísima Virgen María Llave Espiritual De La Fe Úntese Ese Líquido De Al Aceite Que Botó La Imagen Bendita Del Señor De Los Milagros Cuando Fue Se Quemada Que Sea La Frescura Para Que Le Quite Ese Mo Que Tiene La Puerta De Nuestro Corazón Para Dejar Entrar Al Hermano Para Ayudar Al Necesitado Y Lo Peor Señor Para Dejarte Entrar A ti Porque Sabemos Que Si Entras En Nuestro Corazón Deberemos Y Tenemos Que Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Aunque No Estés En Nuestro Corazón Si Queremos Que Estés En Nuestro Corazón Tenemos Que Hacer Tal Y Conforme Has Mandado Pero Eso No Lo Podemos Lograr Sin Tu Ayuda Señor Por Eso Te Encomendamos Que Crezcamos Espiritualmente Que Comprendamos Que Seamos Conscientes Del Mal Que Posiblemente Hemos Hecho Para Que No Sigamos Siendo Inconscientes Inquisidores Y Solo Culpando A Los Demás No Será Que Nosotros Yo Yo Tendré Algo De Culpa En Haberme Alejado De Dios Yo Personalmente En No Estar Disfrutando De Toda La Vida Que Dios Da Tal Vez Por Haberme Alejado De Él Por Estar Rindiendo Le Culto A Un Culto Que Si Pero Que No Está Por Encima De Dios Y Es Lo Que Olvidan A veces Pero Aquellos Que No Han Olvidado Que Mi Ayuda Es Una Pequeña Ayuda Pero Las Pequeñas Ayudas Han Servido Para Finalizar Grandes Obras Las Grandes Obras Se Terminan Con Pequeñas Ayudas Con Pequeños Esfuerzos Finalmente Se Logran Esfuérzate Como Dice Decir Harta En Ser Feliz La Vida No Tiene Vida Y Cuarto Vive Tu Vida Vive El Presente Actual Vive El Amor Vive Lo Que Quieras Ama Lo Que Quieras Que Rico No Es El Que Tiene Todo Lo Que Quiere Sino Que Quiere Todo Lo Que Tiene Yo Tengo Mucho Que Agradecer Tú Dirás Al Señor Si Tienes Mucho Que Agradecer O Mucho Que Pedir Agradezcamos Le Al Señor Y La Virgen Será Hoy La Más Complacida Porque Fue Homenaje Para Ella Para San José Para La Familia Para Los Higos Para Los Nietos Para Los Abuelos Bellos Para Los Bomberos Para Todo El Mundo En General Porque Aquí No Hay Cleros Ni Religiones Sino Que Habemos Hombres Mujeres Niños Niños Y Personas De Todas Las Edades Llenos De Fe Amén En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Extienda Sobre Ustedes La Super Capa Dorada De La Protección De Su Santo Amor En Compañía De Su Padre Putativo San José Y La Santísima Virgen María Mañana Hay un Programa Especial Y Ya No Olviden Este Sábado No Sábado Es Día De San José Estemos Pendientes Aquí Dios Le Bendiga Ahí Aparecen Mis Teléfonos Por Si Quieren Una Consulta Conmigo Estoy Para Servirle Porque No Dejo De Ser Un Parasicólogo Eso Sí Un Hombre Lleno De Fe Amén Dios Les Bendiga Aquí Terminan Por Hoy Las Grandes Enseñanzas Del Gran Maestro Mayor Doctor Honoris Causa En Metafísica Para Psicología Y Ciencias Afines Tabe Urbail Y Gracias Al Tarismán De La Plata Deja En El Aroma De La Prosperidad Separe Su Cita Ya Teléfono 3 11 3 90 25 94 Tabe Urbail Tabe Urbail El Poder De La Fe Tabe